¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Tar aquí en Víctor Rotter Heroes! ¡Y yo soy Roger! ¡Y esto es un desahogate! Y bueno, pues hoy seguimos, seguimos, seguimos Y a ver, a ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? No voy a enrollarme ya, es que ya no soy fan de enrollarme como las persianas al principio Así que... Vamos con el comentario que tenemos de nueve Y es un amigo mío y ha salido algunas veces, un par de veces o por ahí Y nos dice, ahí va mi reto, muajajajaja Y con miniatura para el concurso, recordad Estoy recopilando miniaturas, digamos, de desahogate para un posible concurso No se sabe qué va a pasar en este concurso, pero yo sé que voy a hacer un concurso Y voy a escoger la mejor miniatura Y bueno, pues, nos dice Bowsitos, piraño maleante, automático, ruina, seco, seco Y de color, bueno, de color, de fondo, de miniatura Nos dice, negro metálico de Darth Vader Con dos francas, un azul claro fluorescente Y la otra roja fluorescente, como si fueran espadas láser de Jedi Bueno, pues, no te lo has currado ni nada, hijo Bueno, pues, no te lo has currado ni nada, hijo A ver... Bowsitos... Bowsitos... En esta larga pausa publicitaria, que sé que os encantan las pausas publicitarias No nos podemos ganar la vida y todo eso Pero bueno, es lo que tiene, es lo que tiene Se tiene que hacer Tiene que hacer, porque si no hacemos pausas publicitarias No nos podemos ganar la vida y todo eso Pero bueno, es lo que tiene Y bueno, pues... A ver... Vamos allá... Vamos allá... Uy... Un placer... Ya empezamos... Ya pensamos... Encontramos un placer... Ya no somos tres... Nosotros somos... 20.000... Un placer... Que genial... A ver... Vamos allá... Tranquilo, no... Empezamos... 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 Sentar, pues... Veremos... Veremos... Veremos como... Aforz de Parker... Si es que está... Si es que ya no está... Veremos qué es lo que pasa... Sí... Inpecial... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.